abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo te lo dije María del Carmen, pero tú te negabas a escucharme Carlos Manuel no es para ti ay, que tarde me di cuenta que tenías razón yo no deseo hacerte daño, ni tampoco hablar mal de Carlos Manuel lo único que quiero es que enfrentes la realidad y que dejes de sufrir Carlos Manuel no te quiere de la que quieres a Débora está la prueba, se casó con ella y ahora van a tener un hijo sí, sí José María, yo ya abrí los ojos todo está muy claro había querido engañarme, pero ya no lo voy a hacer más es verdad, Carlos Manuel no me quiere y pues lo único que me queda por hacer es arrancarme el amor del pecho me cueste lo que me cueste te juro que anoche no pude dormir Benito lo que me dijiste me he tenido bien nerviosa ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a hacer ahora si descubren que yo también estaba metida en esto de eulogia y en el accidente de Federico? ¿qué voy a hacer? tú no te preocupes de eso, Raquela yo declararé que tú no tuviste nada que ver ay no, te van a creer ¿por qué no? es más, para que queden convencidos si tú estés tranquila yo solito me echaré la culpa diré que yo fui yo solo el que plenó todo pero te van a meter a la cárcel no me importa con tal de protegerte ¿tanto así me quieres? te quiero más que yo te quiero más que a mí mismo, Raquel para mí la 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 Tus clientes se podrán ir en cuanto me firmen su declaración Pero te advierto una cosa No van a librarse de tener un careo con Estelita y Juancho Estarán cara a cara Y en ese momento sabremos si son responsables o no Y les advierto una cosa No por ser quienes son Van a estar por encima de la ley ¿Entienden? ¿Qué te dije María del Carmen? Tienes toda la razón No hay almuerzo más sabroso que el de doña Gumercinga Por favor, ¿qué me haces muchacha? De verdad de Dios Que en los 60 años que llevamos de casados 70 Bueno, bueno, bueno Que no tienen un acta de matrimonio Podemos ver la fecha exacta Y terminamos con esta discusión de siempre Yo tengo muy buena memoria Y no necesito ver exacta Pues yo también tengo buena memoria Y son 60 años Y punto ¿Cómo serás necio? Bueno, yo pienso que lo más importante Es que hayan pasado todo ese tiempo juntos Y sobre todo queriéndose tanto Ah, eso sí Eso sí Aunque se la pasan peleando Pero se quieren mucho No pueden estar separados ¿Y tú qué tal? ¿Estás contento aquí? Sí Retiarto Mis abuelitos y mi papá José María Me quieren mucho Y yo a ellos ¿Cómo es María del Carmen? Ya este hijo tengo Pues dichoso tú Y Carlos Manuel Van a ser muy dichosos con sus hijos Muy dichosos ¿A qué se debe esta reunión, Carlos Manuel? A que tenemos una noticia muy importante que comunicarles ¿De qué se trata? ¿Va a insistir en ese absurdo de que se van de la hacienda? No, no te vayas, Carlos Manuel No, no se trata de eso Es otra cosa la que queremos anunciarles ¿Qué otra cosa? Háblen de una vez Bueno Estoy embarazada Estamos esperando a un hijo Caray Nos dejaron sin habla ¿Qué noticia, Carlos Manuel? Vas a ser padre Te felicito, Carlos Manuel Te aseguro que no hay mayor felicidad que tener un hijo Tu tía solo repite lo que le han contado Ya saben ustedes que nosotros no hemos tenido la dicha de ser padres Te agradezco tus palabras, tía Que Dios te bendiga, Carlos Manuel Pienso que Dios ya nos bendijo con esta noticia, ¿no creen? Por supuesto que sí, Débora También a ti te felicito Ser madre te va a ayudar a ver la vida de otra manera Estoy segura que así será Ahora para Carlos Manuel y para mí no habrá nada más importante que nuestro hijo ¿Verdad, mi amor? Bueno, yo no tuve la dicha de tener a mi padre a mi lado Es por eso que no me gustaría que mi hijo pase por lo mismo Así es que También quiero que sepan que Débora y yo Trataremos de arreglar nuestras diferencias por el bien de nuestro hijo Ven, María del Carmen Vamos a recorrer Ojo de Agua Te quiero enseñar cómo estamos levantando las cosechas en las sierras bajas Ven, estoy seguro que eso te va a animar Bueno, vamos Me voy a robar unos momentitos a María del Carmen Nos vemos luego Que les vaya bien, ¿eh? Muchas gracias por el almuerzo, doña Domersinda Gracias a ti por la visita, hija Bueno, me llevo a tu papá Al ratito se lo regreso A lo mejor ni quiere regresar Con eso es lo que está bien enamorado de ti Qué humo Qué chamaco tan avispado Mejor apláquese los gallillos Domingo no ha dicho más que la verdad Nos gustas para nieta, María del Carmen Nos gustas mucho Al ratito nos vemos, don Pancho Vicenta Vicenta Lo que me acabo de enterar ¿De qué, mujer? Habla que quédese Ay, tú, qué chiste me traes La señora Débora está embarazada Embarazada ¿Quién? ¿Quién va a tener un hijo? La señora Débora va a tener un hijo de Carlos Manuel Yo lo hice Si no estuviera en estas condiciones Me encantaría levantarme y darte un abrazo, Carlos Manuel Gracias, tío Bueno, pues, hoy es día de buenas noticias Cristina, ¿no quieres contarle a los muchachos lo que he decidido? Es que Federico acaba de decirme que mi mamá se va a quedar en la casa No va a pedir que la encierren Qué buena noticia, tía Es un acto muy noble de tu parte, Federico Creo que a nosotros nos toca corresponder, ¿no, mi amor? No te entiendo Si tus tíos desean que nos quedemos aquí en la finca, vamos a darles ese gusto Vamos a quedarnos hasta que nazca el niño Según me acuerdo, tú fuiste la primera en querer ir de aquí Pues, cambio de opinión Quiero quedarme aquí en la finca a pasar mi embarazo Y cuando nazca nuestro hijo, mi mayor deseo es que Federico y Cristina sean los padrinos de bautizo ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá ancla en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres sol? Y quiera estar contigo y ya no pueda ser No me lucirá nada en la distancia Y mi voz se perderá Sabes lo contenta que estoy por ti, Carlos Manuel Lo sé, tía Y también estarás feliz porque mi tío Federico perdonó a tu mamá No sé qué decirte sobre eso No sé qué es lo que Federico se propone Tía Mi tío te está demostrando su deseo de cambiar Es que me cuesta tanto trabajo creer que seas sincero Inténtalo esta vez, créele No te niegues ni le niegues a él esta oportunidad A veces es necesario dejar de pensar en uno mismo Para pensar en los demás Aunque con ellos se renuncie a la verdadera felicidad Lo dices por María del Carmen, ¿verdad? Mira, tía No, no digas nada Estoy enterada del amor que ha surgido entre ustedes dos Por lo visto un amor condenado a no realizarse Te entiendo No sé lo que sucederá después, pero por ahora Mi obligación es no dejar a Débora No puedo abandonar a mi hijo y Tampoco puedo ser tan egoísta para sacrificar a María del Carmen Y ella tiene derecho a ser feliz Con otro hombre Aunque con eso me rompe el corazón Qué paz Y qué tranquilidad hay en este lugar, ¿no? No te engañes, María del Carmen La paz y la tranquilidad la encuentras aquí, a mi lado Yo te ofrezco un amor sin complicaciones, limpio Sin ocultamientos ni culpas No, déjame hablar Es necesario que me escuches de una vez por todas Mi amor no es un amor nuevo, María del Carmen Es un amor que siempre llenó mi corazón desde que éramos niños Siempre acariciado el sueño de que seas mi esposa Pero visto con dolor que tú te enamoraste de Carlos Manuel Viéndome a mí solo como un amigo No quiero hablar más de esto Tendrás que hacerlo, tendrás que hacerlo porque esta es nuestra oportunidad María del Carmen Si estás decidida a olvidar a Carlos Manuel No me niegues la oportunidad de hacerte feliz María del Carmen Acéptame, amor Acéptalo ¿Qué buscas aquí? ¿Qué te pareció la noticia de mi embarazo? ¿Qué es lo que quieres que te diga? No lo sé Por eso vine a verte Para hablar contigo a solas Déjame en paz Estoy segura que el humor te cambiará cuando escuches la noticia que te traigo ¿Una noticia? ¿Sobre qué? Sobre mi embarazo Federico Este hijo que espero no es de Carlos Manuel Es tuyo Tú eres el padre de mi hijo Desde que supe que estaban aquí en Ojo de Agua, tenía unas ganas de venir a visitarlos Pero hasta ahora se me hizo Estoy tan contenta, Vicenta Y todo gracias a María del Carmen Acaba de estar aquí y salió con José María Ojalá que ese amor cuaje Es cierto Por estas tierras ha habido tantos amores que han terminado en tragedia Sin ir más lejos El de mi hija Que Dios tenga en su santa gloria Tú eres de todas nuestras confianza Tú eres de todas nuestras confianzas, Vicenta Contigo podemos hablar de esto Claro que tú te enteraste De quién fue el padre de José María Bueno, tanto como enterada no precisamente Lo que sí me acuerdo Es que corrieron muchos chismes Muchos Es cierto El verdadero papá de José María Fue Fue don Severiano El padre de la niña Cristina Dios mío Entonces José María es Medio hermano de la señora Cristina No es posible, Dios mío Diosita José María y María del Carmen No pueden tener ninguna relación No puede haber nada entre ellos Nada, nada, nada Es que Dios, Vicente ¿Qué me contestas, María del Carmen? Acepto Acepto tu amor Porque como tú dices Es posible que a tu lado pueda Pueda encontrar la felicidad María del Carmen, mi amor Te juro que no te vas a arrepentir Te lo juro Cuando me encuentres solo Y quiera estar contigo y ya No puede ser Mi anhelo será nada en la distancia Y mi voz se perderá Con otro amor Y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que Y que Y que Y que